Según el Instituto de Investigación de Marcas de Corea, los tres mejores ídolos masculinos individuales de K-pop en términos de clasificación de valor de marca para el mes de abril son Jimin de BTS, Cha Eun-woo de Astro y Kang Daniel. Las clasificaciones de valor de marca se determinan en función del análisis de Big Data de valores como la participación del consumidor, la actividad de los medios, la comunicación y la actividad de la comunidad. Para el mes de abril, Jimin de BTS ganó un total de 8.013.315 para quedar en el primer lugar. Cha Eun-woo de Astro ocupó el segundo lugar con 5.198.244 puntos, y Kang Daniel ocupó el tercer lugar con 4.065.621 puntos en total. Los 30 mejores rankings de valor de marca de ídolos masculinos individuales de K-pop son los siguientes. Jimin de BTS, Cha Eun-woo de Astro, Kang Daniel, V de BTS, J-Hope de BTS, Suga de BTS, G, Dragon de Big Bang, Jungkook de BTS, Exo Bae-kyun de Tintop, Chang-yo de Tintop, Park Ji-hun, Jin de BTS, RM de BTS, RM de BTS, Ki de Sin-yee, On-yu de Sin-yee, Hwang Min-yun, C.A.P. de Tintop, Kim Yae-hwan, Tintop Niel, Kyu-yun de Super Junior, Min-hyuk de MONSTAX, ONG Seong-woo, Chun-yi de Tintop, Ho-si de Seventeen, Hae-yun de NCT, Si-won de Super Junior, Kang Seung-yun de Winner, Kai de Exo, Ho-si de Seventeen, De Bois Juilleon y Miño de Sin-yee.